Bobos del nuevo mundo el día de hoy. Claro Marola, tú me pides que te lo suba y yo te subo el... Mira, carajo. Entonces, bienvenidos a este paraíso. Nosotros estamos súper felices porque hoy tenemos... Esto se llena de magia. Cuando se habla de teatro se llena de magia. El paraíso el día de hoy... Bueno, ¿dónde está la música? Bueno, mi amor, de lo musical, de lo musical. Dios mío. De los gallos que tú tienes en la clase. Y Ale, pero no la cabecito. ¿Y de los dos pies y quién lo que tienes tú? ¡Ay! 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 Que ni que te yompeen bailar. ¡Qué placer tener a Luis Marcel Ricard aquí, director y CEO de Te Amos Teatro Musical. A mí me olvidó tu nombre. ¿Tú supiste, verdad? Laura. Laura Alcándara está con nosotros. Laura. Actriz. Actriz. Y ahorita van a hablar de Anastasia porque ya yo sé que estrenó aquel musical. Dios mío. Once upon a December. Ya ustedes saben, es maravilloso. Pero antes de hablar de Anastasia, hablemos de los bobos de dirigir actores y de los actores dejarse de dirigir de los maestros. ¡Ay! ¡Laura! ¡Caíste en la trama! Ok. Cuéntame, ¿vamos a hablar con Laura? Primero sí, primero. ¿Qué significa? Para ver si sale escena o no. Claro. Mentira, mentira, no mentira. Oh my God. Mentira, sé sincera. ¿Tienes alguna más, alguna anécdota que te haya pasado con el maestro aquí dirigiendo a tu persona? No. Mira, específicamente yo tengo mucho tiempo con Luis Marcel. Yo comencé con seis años con Luis Marcel. Llevamos para once años juntos. ¡Wow! Y él, eternamente mi maestro. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir que estoy muy agradecida y lo admiro muchísimo. Y ya... Oye, es la magia, hay una magia aquí. Claro, hay una magia gigante, gigante. Exacto. Es una magia gigante como la que nosotros sentimos, que dicho sea de paso, estamos estudiando teatro. Entramos, Marola y yo, y estamos disfrutando... ¿Teatro musical? No, es un intento. No, Marola está haciendo el intento. Yo no sé, en la última clase, maestro, esa maestra de baile, yo aprendí. ¡Ay, Valentina, maravillosa! Oye, mira, la coreografía me la aprendí. Déjame perrear un poco porque el niño me acaba de arruinar, que yo intento. Déjame informarte que ya yo he estado en el teatro con mi querido Luis Marcelo Ricardo. Haciendo temporadas largas. Haciendo temporadas largas, mi amor. Yo fui bella durmiente. Respeta, respeta mi belleza y mi durmiente. Árbol tres y árbol cuatro, tú eras. No, no fui árbol, mi amor, fui princesa, con corón y peluca y todo. Ay, y vendida de rosado. Claro. No canté nada, pero me la comí con tu. Muy fuerte. Ahora seguimos con Laura. Claro, Laura. No, pero con tanto tiempo con Luis Marcelo, ahora... ¿Siente que eres hija de él? ¿Cuándo? 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 Yo fui a la academia, que tuve la oportunidad de comenzar y abrir la academia con él aquí en Santo Domingo, en Blue Mall. Me acuerdo que yo con 14 años estaba muy ansiosa todavía de hacer cualquier cosita. Simplemente poder cantar un pedacito de algo solo o poder decir una línea sola. Y ya que cuando yo tenía como 10 años en una producción de La Novicia Rebelde... Sí. Eso fue épico. Yo era todavía una niña en una academia donde habían cientos de estudiantes. Y yo era ensamble, era una niña todavía. Y me acuerdo que dos semanas antes de la función del estreno... Estaban organizando el final del show, donde salen unas ganadoras de unos premios. El concierto. Unos conciertos de La Novicia Rebelde. Y Luis Marcelo... Yo era una de las concursantes, pero Luis Marcelo me vio en una esquina en la fila. Sí. Y me dijo, ven, echa para adelante, ponte en el medio. Haz algo. Y yo comencé a gritar. Y yo comencé... ¡Wow! ¡Wow! ¡Me gané un premio! ¡Wow! Y pues Luis Marcel fijó eso. Se quedó. Y te robó el show con su wow. Fijó. ¿Qué? En el Teatro Nacional. Hizo dos moñitos con dos flores aquí. Con mi falda. Y eso se fijó y yo me acuerdo que semanas y meses después de que ya se había acabado la obra, madres y padres y personas venían a donde mí y se me acercaban a preguntarme que si yo era la chica que estaba gritando al final. ¿Qué? En el wow. En el wow. ¡Wow! Y yo... ¡Wow! Es algo que yo siempre voy a recordar y ya después de eso pasé a que él me diera la oportunidad de hacer mi primer portagónico, que fue Úrsula. Ay, sí. Cuando tenía catorce años. ¡Qué apeloso! Fui Úrsula en la sirenita de Blue Mall y sinceramente fue una experiencia inolvidable y hasta el día de hoy es mi papel favorito que yo he hecho. ¡Qué apeloso! Pero mira, le faltan por hacer, ¿verdad? Claro, un talentazo. Y tú sabes lo chulo que es... Porque me imagino que en esa obra en la cual tú participaste al final, la gente... Habían personas que tenían cinco, seis, siete, hasta veinte líneas. Y se recordaron de ella por un solo momento. No, y era guau, ni siquiera era una oración completa, era guau, 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 y gritando y... No, eso es una muestra de que no hay papeles pequeños, hay actores pequeños. ¡Oh! Uno tiene que saberse la boca cuando uno entrecena. Eres muy pequeño, Evo. Muy pequeño, niño. ¿Ya me viste? Sí, claro. Todo pequeño. Señores, no. Ahora, esas clases son terapéuticas realmente. Ahí sí. A lo 100%. Son como las tres horas de la semana que uno se dedica a uno y que se tiene que desconectar por completo, o sea... Pero no me mare, dime cuáles son los bobos de dirigir actores. Tíralo pa'lante. No, mira, te voy a decirlo. O sea, cuando tú... Yo soy muy específico con lo que quiero ver. Ok. Porque lo que yo le digo a los actores, ustedes tienen que entender que el que está afuera es el que está mirando lo que se está... lo que ustedes están haciendo. Y a veces uno cree como actor, te lo digo porque yo he sido... o sea, he estado en el papel de actor. Y a veces yo creo que estoy haciendo una cosa y es totalmente lo contrario. Sí. Entonces, el hacer que un actor te entienda y no se te ponga a inventar en escena, en medio de un show... Ay. ...que me ha pasado... ¿Cómo así? Eso es muy peligroso, claro, porque tú tienes... sobre todo con Anastasia, te lo voy a decir ahora, o sea... bueno... No pasó, pero hubo intento de... Casi pasa. Entonces, yo tuve que... miren, señores, hay que respetar porque tú sabes que yo soy muy folclórico. Y yo he tenido que aguantarme porque yo no puedo tergiversar un texto como el de Anastasia. No, jamás. Que es una historia tan linealita y tan correcta. No, 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 y que es muy específico. O sea, Anastasia es un musical muy específico, con unos lineamientos muy particulares que si tú te sales de ahí, se pierde la magia. Entonces, eso era lo que yo le decía a los actores. Digo yo, señores, no se crean que ustedes lo que están haciendo es lo que funciona. Lo que yo estoy viendo de fuera es lo que funciona y eso no va por el lado que debe ir. Y es difícil porque a veces un actor está muy convencido de que siente, que explora, que busca. Mira, no hay manera que... Y bajarle, bajarle el ego a esos actores. Ay, mi amor, y que tú una gente que tú no le puedes decir muchas cosas porque se ofenden. Pero para eso está el director. Claro. Para eso está el director. He tenido una experiencia muy bonita, y te voy a cambiar el libro. Ok. Porque es una relación de amistad y de mucho respeto con Gracielina. Y Gracielina en este montaje me ha tocado dirigirla más de lo normal. Y lo que está haciendo Gracielina en escena es una cosa impresionante porque es que no se parece a ella. O sea, la gente cuando se acaba el show que saben que ella, que dicen, ¿qué es Gracielina? Mentira. Porque es que está impresionante, ella es la abuelita de Anastasia. Y es una cosa, señores, que yo no les... Yo la tuve que llamar el lunes y le dije, Gracielina, yo creo que después de esta... Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer porque tú acabas de dar un masterclass en escena de cómo una persona puede desdoblarse y puede hacer cualquier cosa. Yo lo que le digo a los actores, traten siempre de hacer algo que sea completamente diferente a lo que ustedes acaban de hacer porque muchas veces nos etiquetan. Claro. Y nos quedamos estereotipados en ciertos personajes y no salimos de hacer el mismo personaje con otro nombre. Eso sí es verdad. Entonces, me ha pasado con dos actores, que es Roger, que es mi hermanito querido, y con Gracielina. O sea, yo creo que han sido los dos personajes más impresionantes que ellos han hecho en su carrera artística. Y mira que Gracielina ha recorrido un camino, pero Gracielina está magistral. Magistral. O sea, no hay una sola persona que no llore en una escena específica. Nosotros le hemos visto tantas veces y como quiera se nos agua los ojos. ¿El encuentro? Sí. Sí, sí, el encuentro es una cosa impresionante. Ya me lo imagino. Pero está bien, eso es qué bello. Háblame de... De verdad, hazlo bobo. No, de verdad no. Eso, eso. O sea, bregar con los egos y de que tú tienes que... A veces tú tienes que decir... Pero, maestro, una pregunta. ¿Ego en un estudiante, por ejemplo, de teatro? No, mi amor. ¿Por qué ustedes no estén con estudiantes? Que yo trabajo todo el tiempo. O sea, estoy hablando de cuando tengo las producciones profesionales. Que tengo gente de todo lado. Y sobre todo tengo gente... Muchas... Lo peor es cuando tú tienes gente trabajando contigo... Que son celebrities. Que son celebrities y no tienen ningún tipo de formación actoral. Entonces se creen que se la están comiendo, pero no te voy a decir qué es lo que están comiendo. Tú sabes, entonces uno tiene como que... Mira, no. Eso no... Pero... No es que no. Y yo he sabido decir, bueno, pues si tú no te vas a dejar dirigir... Muchas gracias que hay cinco esperando a tu personaje afuera. Es muy fuerte. Y he tenido que cambiar gente. De verdad. Porque al final yo estoy buscando que mi producción quede limpia. Claro. Pero más que buscar que mi producción quede limpia... Es que el actor no pase una vergüenza. Sobre todo. Porque eso es lo que uno no piensa. Que mucha... Lo primero debe ser tú cuidar al actor. Claro. O sea, cada actor es muy particular y muy peculiar. Entonces tú tienes que saber por dónde llevarlo. Porque a veces uno quiere una cosa, pero el actor no te responde de tal o cual manera. Y tú tienes que buscarle la vuelta para que el actor brille dentro de las posibilidades... Y los recursos y los talentos que tiene. Claro. Yo creo que ahí está la brillantez de un director. De hacer que una persona brille. A veces con muy poca cosa. Y tú dices, mi Erkina, pero es que te supieron... Manejar. Manejar para que tú, con lo que tienes, brilles en un 200%. Mira, yo tengo el testimonio... Bueno, yo creo que lo dije la otra vez. El testimonio de que cuando yo me estaba preparando para el papel de Bella Durmiente... Todo estaba ready. O sea, lo planchamos todo nítido. Yo salgo a escena. Y al otro día, el maestro me llamó... Y me llamó a parte. Y se lo agradezco en el alma. Me dijo, Mariel, hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero no funcionó. No funcionó. Vamos a cambiarlo. Y me cambiaron el guión completo. Me recuerdo que me senté con Panda y con Nicolás. Cambiamos el guión. Y al otro día... No estoy hablando de una semana, no. Al otro día... Al otro día... Bella Durmiente era otro personaje. Y conectó muchísimo. Exactamente. Hice un rap de Cardi B. O sea, la tipa era más chavacana. Sí, 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 sí. Hay mucho... Sobre todo cuando uno trabaja estas piezas originales. Siempre es bueno tú hacer un test antes de salir escena con gente cercana o con... Como hacen en Broadway, que hacen los showcase. Que... De hecho, hay un musical que están ahora mismo en show... En previews que... Ay, maestro, ármese un viaje. Nada más debes ir a los musicales. Nueva York está feo, señores. Ay, ok. Pues perfecto. Mejor no para España. Ok. Miren, en España, les digo que están los musicales con una calidad y mucha variedad. Mucha variedad. Yo diría que se le están yendo por encima a Broadway. Sí, Broadway. Yo no sé qué es lo que está pasando en Broadway últimamente. Hay sus excepciones, pero no era como antes, que todo lo que tú te entraba a ver era como ¡Wow, qué chulo! Tú dices, mira, esto está en Broadway. Como que tú te preguntas... No, es que se legalizó el asunto y tú sabes que eso es lo que huele. Bueno, bueno, mí. ¿Quién se legalizó? Allá en Broadway. Mary Jane. Ah, las cosas verdes. Las esquinas, eso es lo que huele. Nueva York está horrible. O sea, de verdad... Un desastre. Wow. Sí. Ok, entonces, hablemos de qué otras cosas usted ha podido ver que dicen, oh, wow, ¿para qué yo me metí en esto de dirigir? Actores fabulosos. Bueno, en esta ocasión, yo lo he dicho muchas veces. Y Laura, testigo. Yo digo, muchas veces yo he pensado en Anastasia, señor, ¿sigo en esto o no sigo en esto? Porque lo que ha sido Anastasia, que uno pensaba que era una cosa tan simple, es un monstruo. Es un monstruo, porque primero, estamos trabajando con un elenco que en su mayoría es Nobel. O sea, son muchas personas que nunca han tenido la oportunidad de estar en un escenario y esta es su primera oportunidad. Wow, en Anastasia. En Anastasia. Entonces, el bregar con tanta gente al mismo tiempo y tú tener un grupo controlado, no es fácil. O sea, no es fácil. Y tú te quedas como que, wow, ¿sigo o no sigo? No, pasó por primera vez. Nunca en mi vida me había pasado que salimos a las dos de la mañana de un ensayo. Porque es que Anastasia es una película. Claro. O sea, es una... Pero no porque se basó el muñequito. Es que el material que mandan de fuera, que son... Tenemos las proyecciones originales de Broadway. Wow. Tienen que coincidir con lo que está pasando adelante, con las luces. O sea, es muy cinematográfico el montaje. Muy en extremo, en extremo. Entonces, el hacer que todo eso encaje y esté sincronizado no es fácil. Yo, no, pues son con pantallas, son disparates. No, no, no. O sea, son muchas... Hay un tren en escena. O sea, hay un vagón de un tren que se mueve. O sea, son muchas cosas que uno dice, ¿y cómo están haciendo? Mucha gente dice, ¿y cómo ustedes van a hacer eso en Blue Mall? Que también me cae... Pero es que eso es para el Teatro Nacional. Digo, yo prefiero hacer ocho funciones para que un actor sienta que su trabajo tiene una longevidad de por lo menos dos meses. Que uno, señores, matase por tres funciones en el Teatro Nacional, que no lo estoy desprestigiando porque el que se para en ese escenario es el escenario más importante de nuestro país. Pero creo que hay montajes y hay montajes. Todo productor debe tener su producción en el Teatro Nacional. Pero los teatros de Broadway son a veces estas de cuatrocientas y trescientas personas. No es una escena... Wicked, por ejemplo, que tiene mil y tantas, casi dos mil. Butacas. Exactamente. Donde hicieron Spider-Man también, que están ahora mismo haciendo Harry Potter. Es un teatro inmenso. Pero los teatros de Broadway no son tan gigantescos. Y yo creo que nosotros hemos podido lograr, a raíz de Anchoitas, tener teatro de temporada. O sea, de que nosotros podamos durar dos, tres, cuatro, cinco meses en escena. Con Anchoitas fue una cosa impresionante. Fueron seis meses. Nada más con la primera parte. Paramos tres prácticamente. Y de una vez, ese mismo año, en diciembre, estábamos haciendo la versión de Navidad. O sea, Anchoitas fue una cosa que, si tú te pones a ver, duró dos años. Duró casi dos años, Anchoitas, rodando. Y fueron más de treinta funciones a casa llena. Entonces, qué bueno que el actor pueda ensayar para que su trabajo... No muera en tres días. Aparte de aquella inversión que hay que hacer, porque lo haces una vez, lo haces dos o tres veces, tiene que hacerlo bien. Claro. Entonces, es difícil. No, y aquellos vestuarios de Anastasia, ¿tú sientes que tú estás dentro? ¿Tú sientes que tú estás en Rusia? Bueno, los vestuarios más caros que yo he podido costear han sido los de Anastasia, porque tienen una cantidad de detalles y de materiales... Reales. Sí, o sea, la gente dice, pero es que esto es ropa de verdad, esto no es un disfraz. Exacto. Entonces, Anastasia tiene mucho lujo, tiene mucho... Y aparte que estamos trabajando dos épocas. Estamos trabajando 1910, esa década de los años de 1910, en la Rusia, en la opulencia de la Rusia, en el Palacio de los Ares, y después entonces venimos y caemos en la decadencia... En la verdadera olla. ...de Rusia, pero entonces de esa decadencia de Rusia, cruzamos a París en los años 20, que es donde más glam hay, entonces es muy difícil. O sea, ¿cuánto cambio de vestuario tienes tú, Laura? Yo tengo siete ropas diferentes y me cambio alrededor de 12, 13 veces. Entonces, y eso es cada actor del ensambo, que también es algo súper interesante lo que pasa con Anastasia, que no es un ensambo como la gente dice, no, yo soy de los que cantan, del coro. ¡No! Aquí todos tienen personajes cortos con líneas que tienen que desdoblarse para que cada vez que salga escena la gente piense, pero ¿y cuánta gente que hay en este elenco? Entonces, el... Pero nada más en el ensayo, cuando lo vimos que estaban en la estación del tren, que estaban... Exacto. O sea, para mí eso fue maravilloso. Y están en personaje todos. Todos. Todos y todo el tiempo. Entonces, imagínate eso ahora agregándole la dosis de vestuario y pelucas. Cambio de zapato, cambio de peluca, cambio de esto, para que se vean diferentes. Claro. Y eso es como se hace en Broadway. O sea, nosotros estamos trabajando con la misma cantidad de actores que se hace el musical Anastasia en Broadway. Ahora mismo se está haciendo en México. O sea... No, no, no. Es un montaje muy costoso. Costoso y exquisito. Sí, exquisito, exquisito. Maestro, dame la fecha. Yo quiero ir a verla. Bueno. Pero yo quiero verla, pero bien. No hay ensayito ni nada de eso. No, pero ya estamos haciendo la bien. Pero dime, lindo. Ya estamos al aire. ¿Por qué ensayito? Si ustedes estaban toditos dando gritos en el ensayito. Gritos, pero con jipío. No, realmente seguimos con Anastasia este próximo fin de semana. 28 y 29 quedan muy pocas boletas. Son 200 sillas solamente, para que la gente no piense que es un teatro de 400 butacas. ¿198? Porque él y yo vamos a coger dos. Exacto. Pero ya está bastante bien la venta. Y abrimos ahora, en la tarde de hoy, la función del jueves 2 de noviembre. Ay, qué chico. Jueves 2 de noviembre. Es un musical completo, como se hace en Broadway. O sea, que tiene una duración de 2 horas y 15 minutos con un intermedio. O sea, cada acto dura una hora y tiene sus 15 minutos de descanso. Pero yo les aseguro a ustedes que ustedes no van a sentir esas 2 horas. Porque todo el mundo... Nos ha pasado con Anastasia que en el intermedio, uno por lo regular tiene que estar trayendo a la gente para adentro. Ajá. Y la gente sale huyendo a buscar lo que vaya a buscar. Y de una vez se sienta como... Porque se queda como... Como con ese hype. ¡Guau! ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Claro. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo, que tú estás viendo el musical por el musical que es y los personajes que están ahí. Tú no te vienes el musical porque fulano que está haciendo el papel de fulano. O sea, tú estás yendo a ver a Anastasia. Tú sales viendo a Anastasia. Estás reconociendo el talento puro y real que están ahí, que están ahí de estos jóvenes que están teniendo su primera experiencia. La protagonista es su primer protagónico. No, no, no. Y en el ensayo... Guille lo conocemos por el concurso... Domínguez Cautales. Exactamente. Pero es su primer protagónico. ¡Guau! El conde Vlad Popov también es su primer protagónico. Y una cantidad de gente que la estamos viendo, entonces, por primera vez haciendo personajes completamente diferente a lo que ellos han hecho anteriormente. Es muy interesante. O sea, lo que está pasando en Anastasia, no ha habido un solo... El único comentario es, pero es que esto es para un escenario más grande. Esto no se puede quedar aquí. Pero sí, nos vamos a quedar ahí porque es en nuestra cajita de fósforo y la amamos. La amamos, la amamos. Entonces, maestro, repite la fecha, precios y hasta cuándo va a estar Anastasia. Miren, Anastasia estará este fin de semana, sábado y domingo. Sábado a las 7.30 de la noche y domingo a las 5.30. El jueves va a ser a las 8 de la noche y los precios son a partir de 2.000 pesos la entrada. Llegan desde 2.000, 2.450, 2.850. Por ahí es que están los precios de Anastasia. O sea, que vayan, que se van a dar un parquete. Actívate. ¿Vamos de domingo o vamos el sábado? Lo coordinamos ahora. Gracias, maestro, y gracias, Laborita, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias.